hola hola cómo están bien amigo y ustedes bien leo porque estás tan callado muy mal muy mal bueno pero nada le importa así que empecemos a jugar a esto comenzó a llorar cómo se jugaba esto hay jugado a esas gringas del colegio es lo mismo oye gracias la última vez que grabamos real la hueá estaba en alfa se veía horrible el juego culiao o sea todavía se ve horrible pero está más decepta estaba viendo lo de las maestrías yo estoy en bronce seguro ni nada me fijé pero aquí no sea a mí me me causó esa voz me causó gracia de que jugué como cinco partidas bien y quedé un rango mierda voy el bryant quedó mejor que yo yo he jugado partidas buenísimas partidas de mierda y toda la hueá estoy en diamante 2 creo que solamente te puedes subir y no bajar cierto ¿qué cosa? solamente subes y no bajas yo no me fijaba si alguna vez he bajado pero creo que no no nos ve hay los nombres mirá espectro solar ¿dónde está el espectro solar? está acá ¡ah! me pass ahora no los ves ahí está va, va a llevarse a ese chiste siempre ¿es que... es que es la... es que... es... es que la mejor... es que la mejor acción Es encima de tu meme weón Pero el culeo que lo hice a lo vez me tenia dulce el juego Soy yo en Travolta La weón Oh igual busco el imagen de yo en Travolta, le pongo un sombrero y un bigote Juan Travolta Pero mal escrito Es Juan Travolta, con B larga Tengo un nombre El mío fue de pronunciar, ¿cach? Tu nombre impronunciar le van a esta lengua, ¿cach? Ahí está el otro culeo, me está guardado con él ¿Quién es Alison Muti? Alison Muti, doce Doce Y se arranca, ¿qué te arrancáis con el chito malo? Se arrancáis, es paquillo A ver, va para acá, trito, se caiga ahí, trito Se acercamos, se acercamos acá Se acercamos en el cementerio, se acercamos en el cementerio Ya No, se van a obviar las texturas, te aporto que no lo han arreglado Creo que se va a actualizar pronto, porque va a salir al otro pase batallar Con temática demoniaca, chelical Se tiraron todo, buen, mira para atrás Sí, sí, fue allí Toda la oscuridad tirándose al tiro Saltemos ahora Claramente no nos salió el otro El otro está allá, a la chucha solo Esto va a cargar, no está limpiendo el mapa No está ablanando el terreno para la victoria Hay una reflexión de que sobrevivemos a esta caída Dime si me caemos con un puño, bugua La caída de superar Ah, pero las balas Ah, pero las balas Cayó alguien, cayó alguien Ahí está el topo culiao Cuál es lo malo Mío Te llevaste los cristales, weón, no me los llevo yo Ahora llevo No, ahora llevo todo Uy, esa puede ser bien Vale, con seguridad vamos a superarte Cuando te lanzas así, caminan, pensáis que hay alguien, man Vamos a disparar sin querer Yo me cago, weón Se me huyó el sonido, weón Puta, enteras las texturas, ahora el sonido, weón Se me escucha todas las weón menos cuando da ritmo Pude que es el capillo que sacar el lobo va a avanzar medio metro, güera Y ja Vega Es como cuando vais en auto a comprarle al pano a la esquina Yo conozco gente así guera Me ma slider t смер sin comprarla el auto CuálTE terrible puto con la re să ¡Uh uuuh arco! Ya Juan lo sabía usar Te salvé en una Te salvé en una De verdad se te cayó O sea, te lagué y te salvé la vida No, no, no Yo me pregunto, la primera vez que jugué Esta wea, ¿con quién estábamos? Éramos Estábamos con el Bryan creo Éramos el Bryan Los dos y tú Me acuerdo que te tirabas solo y no limpias el mapa literal Jajajaj Tu liado bueno El Maxi no existía ahí, ¿cierto? En el tiempo El Maxi siempre ha existido pero ahora Últimamente está como más activo Sí, parece que sus amiguitos Lo abandonaron Una wea triste F por el Maxi Big F F Oye, ¿y murió el amigo? No nos tuvimos ni cuenta A ver, salió Jajajaj ¿Lo podemos revivir? Durarte menos con Candy, con Chetumari Puta, es que capaz que el culio se haya ido ya de la partida No, tenia que con revivirlo Tenia que con revivir hueon ellos Eh Ya, ¿a qué hora nos vamos, amigses? ¿O ya se fueron ya? No, calma, voy a forjarme pociones y nos largamos a... Soljate unas manos mejor Chaaaaa Te vas a forjar la cara, puñetazos, Julio Ah, ya, zorro Oh, mira lo que encontré ¿Qué sacaste? ¿Un rifle? Sí, de los dorados Y mis cosas, weón Por favor No puedo creerlo, ni verdad No, no puedo creerlo, ni verdad Ay, yo sé que estas ruedas significan algo No están ahí porque sí Son cinco digitores los chicos va por el lado oye pero faltó una vamos para allá para el valle sé que estás miedo no te preocupes me pregunto si esa güey era suficiente ruido como para alertar a los demás creo que al rato lo sabemos no veo a ningun culeado we por 2 culeo que me dispara con el arco culeo que me deja todos los sentidos activos lo caché disparando justo el sapo culeo no es que es como cuando lo caché haciéndole hueá a mi casa plantando los árfoles del sapo culeo es verdad como cuando estás contiguito a romperte un vidrio we caro culeado oye yo lo hago aposta lo hacia frente de tu cara y te reparaba el vidrio a prender otro serper cuando rompí dos vidrios volví a entrar y literalmente me haces sin pared y sin suelo y sin perro sangre por sangre oye pero que es el perro oye una vez el el como se llama el negro te puso una dinamita en la placa de presión y el ween se le se le había olvidado y la detonó el fue ween si usted me contaste de hecho me dio cualquier ris que el lo mató no se tu el colegalo que lo mata la chucha oye pero otra vuelta el morado acá voy 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 intenté pipearlo y creo que es el pipazo mas horrible que he pegado en mi vida pero el hizo un headshot a la hormiga del mapa jajaja por aquí me tiraba yo casi siempre me acuerdo de esta zona we de hecho acá suele quedando acá pero no veo a ningún culio de hecho ese loco andado a solo we tiene bastante sentido ese loco andado a solo raro que anden solo no veo a naiden aiden aiden por qué aiden quería tanto a su sobrina por lo que lanzó antes a uno frente a uno frente arriba 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 oh eso es bueno me ha presentado un disparo eso es lo bueno si le diste el madrazo cierto conces si le dio un madrazo caminó culio culio fue a carroñarse todas las we ee ee oye pero pobre de aiden por cierto no fueron a madras y mataron a su sobrina que wea se muera la sobrina de aiden si si y eso en que afecta el minijuego del ajedrez yo le gané a todos los los culio en el ajedrez hay el culiao con 8000 dq siempre me ha gustado jugar mira hay un cofre arriba nosotros cae 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 donde? la huea la huea es el cofre culiao que no quiere caer la huea es la huea Lo voy a corretear. Ahí cayó. Ojo con los alrededores. Llegan todos como Wither al cofre. Como nosotros. Así mismo. Ven Camilo, tú encárgate de ver porque yo roto. Ya. No ha sido por lo que tengo, estoy listo. A ver, pero que soltó. Metralleta. Yo la quiero. Estoy con escopeta. Uh, un disparo. Ah, ¿sabeleces loco? Si, parece que si. Ahí está el one. Vamos a matar este. Si, muerto. Me gusta esta arma. Me gusta esta arma. ¿La metralleta esa? Uh-huh. Buena. No, no. Si. No. Ya. No. No, ya. No, ya. No, ya. Eh, más o menos. Bueno, en algún momento nos va a perder. Ojo por la esquina, o sea, por donde viene la niebla, generalmente viene un buen escorriendo con la niebla. ¡Vámonos a la verga, güey! Calmao. No. Corral. Disparate a la altera de la zona. ¡Jajaja! ¡Ugh! 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 Me hice escudos para gastarlos ahora. Me hice escudos para gastarlos ahora. Escucho balazos. Camilo, ¿eres tú? Sí, se fue por el norte, güey. Era uno. ¿Le damos casa al culé o no? No, sí. Le pensé disparar y se arrancó, pero inmediatamente, güey. No veo nadie al rodar. Eh, está como para donde está la catapulta, güey. Ah, si tú has hecho la catapulta, ya era. Igual no le sirve mucho la catapultora, güey. Cuidado que puede estar escondido. Ah, el de vino aquí, al frente, al frente. Ahí está, ahí está. Escoordinadas con... ¿Abajo? Sí. Sí. Está solo. No, pero Camilo. Fui yo, güey. Fue el mapache, güey. Lo borraste, güey. Nooo. Era Mickey. Ah, pero, pero... Nuestra victoria, Conce. Mira, tengo 0 kills. Atrás, 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 atrás. Gente. ¿Dónde está el culiao? Ahí está, arriba en la montaña. No, no, no hay nada. Era uno, cierto? Sí. No, son dos. Son dos. Fue un franco. Fue uno. Están los dos pollos, vamos a buscarlos, vamos a buscarlos. Ya. Sí, sí. Ya, soy como pollo No, están los pollos culeados Pobre, está el sapo culeado Ahí va, ahí va Pues el lugar se despolearon, pues Oye, los dos de nuevo Vamos a ir, Robo Pilgrim No todavía No, no, no Mataron a los dos, ¿está? Yo lo maté El otro no Lo de uno Ya, otro ¿Escucho a los pollos? Sí, un pollo No sé si es un bug No sé si es un bug o qué hue Claro Atento porque escucho a los pollos Viene la niebla Viene la niebla, avancemos La forja la están usando Están usando la forja No, no Acá, gente ¿Dónde? Una frente A la izquierda hay gente Ahí está el culeado Está detrás de la... De la empaliza ¿Dónde está? Ah, está arriba Está ahí afuera tuyo, mamá, chaval ¿Pero? ¿Se salvan? Sí Sí, duro Me vienen a buscar Puto detrás, él me agarró, güey ¡Ah, me ayuda! Escucha un caballo, mamá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre, muertos, mucho! Cuesta nada retirado Métete a la casa Métete a la casa, man No, sí, hay uno más Pero... Es que vienen a nolear a los culeos Ah, qué sé... El inbueno, bota hasta siete Ahí no muero, Konse ¿Furia? Muerto Konse falleció Sí, parecí Me voy a tratar en el... En el castillo Que está al frente Ya había un team Parece, güey Sí De hecho, se va a hacer nuestro fin, güey Oye, que hay muchos jugadores, güey ¿Eres asesino? ¿Eres asesino o maga? Camilo ¿Es maga? Ah ¿Usa la... La vara esa de tu tipo? No me gusta la vara, güey Aún aumento de daño con esa güey así No... Tu placer Chau Ya se botan mi arma Wuan, wuan, wuan Te has sujetado pipando cubante Me pague un pipazo bonito por lo menos Te explotó, güey No... Me pipearon Vi que lo explotaron, güey Me pipearon a mí, güey Dale, Camilo Eri es nuestra última esperanza Un único Quedan siete encima, vaya arriendo en dos Bueno queda mucha gente en muy poco espacio Allá va uno Me la juego, me la juego, me la juego Como Germán grita hielo Como DJ me sacan el pack Atrás, o sea adelante Ahí va, si, si lo vi Arranque nomás mijo, yo voy a jugar a ratilla aquí Arratónate nomás Chucha pero estoy revendido aquí, bueno Te va a ir dos igual a mi a la que me... Si, no alcanzo por allá No, pero es en el otro Son dos, bueno No puede ser Llega Qué paja Bueno yo lo suena por acá ¿Y Jorge te ha tenido la otra? ¿Cómo se termina un vídeo? ¿Cómo se termina un video? Suscríbete y dale like ¿Suscríbete? Adiós Errote Fernaflo